Continuamos en el Enfoque Venus aquí desde el Shopping Mariscal, muy bien atendidos y recuerden que en el Shopping Mariscal tenemos todavía muchas actividades interesantes, tenemos el sorteo que va a ser el 30 y el sorteo del departamento totalmente amoblado y por supuesto festividades más que interesantes que todavía quedan para disfrutar aquí en el Shopping Mariscal. Bueno, vamos a hablar con Héctor González, él es director de MOT. ¿Qué es MOT? Es una aplicación para que vos encuentres servicios mecánicos, ya sea de mecánica general, de chapería, de lavadero, cualquier problema que tenga tu auto y no sabes cómo solucionarlo va a haber una aplicación que te va a ayudar, la vamos a conocer un poquito más con su director Héctor González. Continuamos en esto que es el Enfoque Venus y ahora vamos a hablar de MOT. Héctor González que es director de MOT nos va a contar qué es esto que pasa también por la tecnología, la innovación. Bienvenido doctor, un gusto de estar con nosotros. Bueno, contanos de qué se trata MOT. MOT es una aplicación 100% nacional, sirve para buscar talleres mecánicos de acuerdo a la ubicación, por decir, no sé, te va a encarnación de viaje, se compone tu vehículo, entonces entra en la aplicación y te da todos los talleres que están cerca tuyos. Es de ubicación de talleres mecánicos, ahora, ¿a quién se le ocurrió esto y por qué? Yo fui el creador de esta aplicación, mi papá es mecánico y por ahí empecé yo a tratar de ver cómo ayudar, de verdad, no sé, a tener más clientes, a mostrar su trabajo. Hay veces que los mecánicos no tienen mucha posibilidad de mostrar lo que hacen, entonces no tienen buena infraestructura, cosas así, entonces no tienen mucha oportunidad. ¿Y cómo fuiste vos averiguando todos los talleres? ¿Hay algunos de los perros que tienen su taller? No, realmente los perros tienen que descargar la aplicación y se pueden registrar y tiene un costo de 50 mil guaraníes la suscripción mensual. La idea que con esto nosotros lo que queremos hacer es ayudar a la digitalización y, aparte de eso, darle un espacio donde todos son iguales y estamos apuntando a eso, luego a apoyar a esos mecánicos mangodú, como decía, para ayudarle a tener una mejor infraestructura, a mostrar lo que hacen en la aplicación. Todos son iguales y entonces es donde van a marcar la diferencia con su servicio ahora. ¿Esto es para taller mecánico, mecánico o también hay chapería, pintura, bombería? Para todo tipo de talleres, talleres de auto, moto, lavadero, chapería, todo lo que sea el mundo motor, para el cuidado de tu motor, de tu vehículo, ya sea, inclusive para reparar sus lanchas, su moto, para todo. Entonces vos pones, entras y por ubicación te mandan los que están cerca tuyos. Cerca tuyo, de acuerdo, vamos a suponer vos querés un lavadero, entonces vos entras y te tiras todos los lavaderos que están en tu alrededor, por ubicación, de acuerdo a la distancia y ahí vos entras a la aplicación y te da, por ejemplo, toda la información de esa aplicación, los comentarios que dejan los clientes, las reseñas, a cuánto kilómetro queda tu ubicación, te da todo, ¿verdad? Ahora, si vos bajás la aplicación para usar siendo un usuario normal, ¿es gratuita? Es gratuita. Cualquiera se puede registrar como una red social más, pero donde van a estar todos los talleres. ¿Hace cuánto que está funcionando el moto? Y realmente estamos empezando hace una semana que estamos lanzando oficialmente, ¿verdad? Es un proyecto que ya tiene como un año, ¿verdad? Pero oficialmente estamos lanzando la semana que va pasada, tenemos vendedores que van a estar recorriendo a nivel país, visitando todos los talleres, explicando, mostrándoles cómo funciona, todo para que se puedan suscribir ellos. Pero yo ahora mismo ya puedo entrar y... Voy a poder entrar y ya puedo descargar, estamos como en ModPI, estamos en el Play Store. Ajá, ¿esto es para Android y para... Actualmente está para Android y dentro de dos o tres semanas ya está yo también para iPhone. Así que ya saben. Ahora, ¿el taller de tu papá es de mecánico-chapería? De mecánico, taller mecánico. ¿Es de mecánico? Sí. ¿Y vos trabajaste también ahí con él en algún momento? Y no, lastimosamente no me dejó hacer esa parte, ¿verdad? Prefirió que estudié otra cosa, pero algo sabemos, ¿verdad? Ya, pero y vos entraste entonces, vos decidiste estudiar, o sea, meterte más un poco en otro tipo de ámbito. ¿Y con quién desarrollaron esta aplicación? Con unos compañeros, o sea, yo soy ingeniero en informática y tengo un compañero de la facultad y con ellos empezamos a hacer... Claro, pero el ingeniero en informática, o sea, vos en la computadora lo que haces, pero para llevar el teléfono es otra cosa. Otra cosa. ¿Tenés ahí seguramente algún socio que te...? Sí, con el que desarrollamos la aplicación, o sea, es tipo una página web, viste que hay algunos celulares también, ¿verdad? Que no estaban funcionando por el tema que son muy, ya soy un poco, tienen sistemas operativos muy viejos, entonces ahora estamos preparando también para que sea web, o sea, vos de tu computadora puedes ingresar y también vas a encontrar la plataforma, vas a poder utilizar sin problema. Así que es una opción para todos los muchachos para que tengan, o sea, para los que usan vehículos y necesitan para que tengan la posibilidad de, y para los dueños de talleres para ir sumándose y tener la chance de que se les encuentre rápido y fácil. Así mismo, con esto, por ejemplo, ellos van a tener mayor visibilidad, ¿verdad? Y como dije, ahora ya, ahí ellos van a marcar la diferencia con su servicio, ¿no? Bueno, hay veces que nos sentimos menos ver un taller que tiene muchas sucursales, que tiene una infraestructura ya superior, ¿verdad? Pero acá ellos tienen la posibilidad de mostrar su trabajo a través de su servicio, ¿verdad? Pero también sabes que hay algo que sucede, que están muchos que son talleres oficiales, que son servicios técnicos oficiales de uno que es luego el representante, pero hay veces que los muchachos eligen el amigo, el que tiene la solución más rápida, el que no esperas tanto tiempo, que le llevas y en un zapo ahí te atiende y te da la solución más amigable, por decir de alguna manera, y que también es un mercado que en nuestro país está muy desarrollado. Claro, así mismo, por eso surgió esta idea, ¿verdad? Y, no sé, yo por ejemplo, muchas veces tuve problemas con mi vehículo, no sabía, me quedé por el camino y no sabía qué hacer. Entonces, por ahí también vino un poco, ¿verdad? La idea, ¿verdad? Che, ¿cómo soluciono esto? Entonces, o te vas a algún lugar y quiero lavar mi vehículo, no sabes dónde lavar, o no sabes dónde le puedo hacer un mantenimiento rápido, cambio de aceite. O te vas al interior, se te descompone y no sabes dónde arreglar. Sí, claro, y ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿qué pasa? La gente no vacaciona más en el exterior, muchos hacen turismo interno y lo mejor es que te sientas seguro viajando al interior y sabes que si le pasa algo a tu vehículo vas a encontrar una solución cercana. Correcto, así que ya saben, tienen que buscar ModPI en el App Store, o sea, en Play Store, ahora mismo en el Play Store, próximamente en App Store también van a encontrar, y es esta aplicación, es tecnología aplicada para encontrar servicios de mecánica, ya sea gomería, chapería, mecánica, lavadero. Así que ya saben, ModPI. Héctor, te agradecemos mucho. Vale, gracias a usted por el espacio. No, por favor. Pueden buscarlo en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como ModParaguay, y en Facebook también como ModPI. Así que ahí los encuentran, ModPI en Instagram y en Facebook, así conocemos un poco más de esta aplicación 100% paraguaya, nosotros continuamos con más del Enfoque Venus. Así lo teníamos a Héctor González, director de ModPI, hablando con nosotros sobre esta aplicación enteramente desarrollada por profesionales paraguayos. Agradecemos, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañaron en una edición más de este programa, al Shopping Mariscal que tan gentilmente nos brinda su lugar, su espacio, y por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan semana tras semana. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves con mucho más del movimiento económico de emprendedores y empresariales, aquí en el Enfoque Venus. ¡Gracias!